El malecón de Miraflores, ¿cómo está el público? ¿Está bien abrigado en todo caso? ¿Cómo está la temperatura, aparte de la neblina? Bueno, aquí la gente, el público está muy bien abrigado, muchos con capuchas, con sus gorras, algunos con binoculares, para poder ver esta exhibición. Vemos absolutamente todo el malecón lleno de gente, no hay espacio alguno, algunas personas están empinándose, otros han traído incluso algunas banquitas para poder ver, visualizar esta exhibición que ya está por iniciar. En estos momentos ya estamos viendo una unidad de la Fuerza Aérea ya desplazándose con sentido de San Miguel hacia Chorrillos y la gente muy emocionada, señalando con sus dedos índices, mostrándoles sobre todo a los niños que son los más entusiasmados en este lugar, en esta exhibición, en este desfile aéreo y naval por el 194 aniversario de nuestra independencia nacional. Vemos muchos niños muy entusiastas y nuevamente siguen ellos muy alegres por esta exhibición. ¿Ya vamos a conversar con uno de los niños muy emocionada de ver estos aviones? Sí, muy aviones, vuelan por el aire y por las nubes no nos dejan ver y siempre los aviones van a venir. ¿Las nubes no te dejan ver bien los aviones? ¿Viene Ica, la niña, señorita? Las niñas, las niñas tenemos que ver. ¿Tú vienes desde Ica, me dicen acá tus papás? Sí. ¿Has venido? ¿Con quién has venido en esta oportunidad? Con mi papá. Ahí está. ¿Tu nombre cuál es? Pamela. Pamela. A ver, señores, vamos a conversar aquí con el padre de esta niña. ¿Cómo está, señora? ¿Ha venido a ver la exhibición? Sí, buenos días. Bueno, trayendo a mi hijita, ¿no? Que viene de Ica, para que pueda ver los aviones, los helicópteros y así pueda generar en ellos un sentimiento más de patriotismo de niñitos, ¿no? ¿Usted es de la Marina, señor? No, de la Fuerza Aérea, señorita. ¿De la Fuerza Aérea? Sí, sí. Entonces, ¿usted va a tener la información de primera fuente sobre estas unidades? Sí, bueno, sí. Solamente he venido ahorita como para poder traer a mi hijita, ¿no? Al espectáculo. Muchas gracias. ¿Su nombre, señor? Johan, Johan. Las gracias a esta persona. Entonces, esta es la información, Gerardo. Es ahora en la tarde desde el Malecón, Cisneros, de Miraflores. Adelanta contigo. Muchas gracias a Catherine. Entonces, y volvemos en cualquier momento. Ahí vemos, por ejemplo, otra unidad, otro avión que está sobrevolando sobre los barcos, ¿no? Y es todo un espectáculo, realmente. Y hemos podido escuchar, gracias a Catherine, la emoción de los niños, que muy bien sus padres, por ejemplo, en este caso los trajeron desde Ica. O sea, ¿no? No hay que salir del país para poder disfrutar de este tipo de eventos. Muchas personas que viven en provincia, sobre todo cerca de la capital, pueden darse este viajecito de fin de semana y poder, pues, compartir de una experiencia diferente. 12 y 59. Vamos a ir a una pausa, pero vamos a retornar en cualquier momento con más de este desfile aéreo-naval de nuestras Fuerzas Armadas en la Costa Verde.